Muy buenas mis queridísimos cracks enanos, muchísimos cracks como están, bienvenidos a un nuevo video Estoy un poco emocionado pero al mismo tiempo estoy un poco triste, ha sucedido una suerte de cambios Y en este video informativo vamos a hablar de que han sido estos cambios y como nos van a afectar Como me afectó a mi personalmente y alguna que otra anécdota que ha ocurrido y que ha sido un completo WTF Hay muchos de ustedes que ya saben a lo que me estoy refiriendo y es que justo el día de ayer en la madrugada O de repente en la noche, no estoy muy seguro, publiqué en la pestaña de comunidad un mensaje súper interesante Que habían descubierto para los reinos de Asia y es que los reinos de Asia está un poco adelantado por el tema del cambio de horario Y para el día de hoy se tenía previsto como una suposición y ha sido confirmado No les quiero spoilear mucho de esto chicos, así que vamos con el video promocional, así que sí, suscríbanse Háganse miembros que hago sorteo, ya tengo tres sorteos de tokens para todos, así que háganse miembros putos y participen Porque hago sorteo todos los meses, cada 10 miembros es el sorteo de un token Ya estamos cerca de llegar a los 30 miembros, así que estamos cerca de hacer un triple sorteo de full tokens para todos Ok, vamos con el video Wrath of the Lich King Classic ha sido anunciado para este año Y estoy seguro que te gustaría formar parte de la mejor expansión jamás creada En la taberna del enano nos dedicamos a crear contenido de guías, análisis y un poco de salseo Para que estés lo más cómodo posible con la llegada del ECAM De la misma forma te invitamos a que seas miembro del canal Y participes en los sorteos de tokens que realizamos todos los meses Let's go La primera noticia, lo más resaltante, lo más nuevo Es que por fin han metido el 50% de experiencia extra para aliviar en WOTVC Classic Esto había sucedido la semana pasada en Retail y a todos nos había quedado con una cara de WTF ¿Por qué? ¿Por qué no se hace eso? Como si los de Retail necesitaran más velocidad para subir el nivel a diferencia de los que jugamos Classic Parecía una broma de mal gusto, pero luego de una semanita finalmente colocaron este bonus de 50% más para todos los jugadores Para que podamos aliviar súper rápido Y si creíamos que esto sería fantabuloso con los busteos También hay otra noticia que a mí me ha afectado bastante Porque si bien yo no busteaba, justo hace poco hice un video de 3 formas de conseguir oro En la cual era uno simplemente farmeando el Raw Gold de las mazmorras Pues esto ha sido completamente nerfeado también Y es que ya se sabía, ya se intuía Ya habían unos mensajes tanto de Blue Post como en Wowhead Como en todas estas páginas informativas donde decía Que la experiencia que iban a recibir los usuarios de mucho menor nivel en estos busts Iba a ser muchísimo más inferior Y es que también los bichos no iban a poder ser ruteados o estuneados de alguna forma constantemente O sea, la primera podía funcionar, pero la segunda ya eran inmune a esto Yo pensaba que sería solo para el root y no para el slow Porque en el post no especificaban exactamente como iba a ser Pero sí, al final chicos, ha sido un nerfeo total Los bichos ya no se pueden lentear Los bichos no se pueden congelar Al menos para los magos este es un golpe muy duro Porque como repito, yo no me estaba aprovechando Yo no estaba busteando, simplemente yo iba solito Entraba esta mazmorra Y la farmeaba y sacaba Rogol tranquilamente Pero no, no se puede ni congelar ni lentear Así estés con gente dentro o estando solo Eventualmente ya el mago no va a poder bustear Así que todas las guías, todos los videos Incluso este video famoso del mago busteando alrededor de todo el círculo de Utgardekip O Pinnacle Keep, no recuerdo muy bien Pero ese video que se hizo muy famoso Ya no va a ser posible El mago no va a poder lentear ni rutear de ninguna forma Lastimosamente Y para los paladines también tenemos otro cambio bastante negativo también Ahora, cuando se hace el pool de Strandhole Hay ciertos bichos que no son pocos Hay muchos, son unos humanoides Que te perma-stunean o te hacen stun brutal constantemente Esto dificulta mucho a los pools Es posible hacerlo sin estos humanoides, sin estos bichos Claramente la ganancia va a ser inferior Y una vez más, si tiene gente dentro de la mazmorra Esta gente no va a recibir tanta experiencia Así que, adiós el boost Mientras que el raw gold con el paladine todavía puede que sirva Es más, si te tomas la free action potion Que es la que te hace immune stuns Probablemente funcionaría Todavía no lo he testeado Simplemente se me acaba de ocurrir hace poco Pero ni bien vea que funciona Lo voy a estar publicando para que todos lo vean Es una buena posibilidad Porque ese único nerf de que te stunean Hace una suerte de encadenamiento con otras cosas negativas Porque sea un tanque lo stunean El tanque no puede parar, ni esquivar, ni bloquear Así que prácticamente es comidita para todos los bichos Ese ha sido el gran nerf que ha recibido el paladine Así que, adiós boosteos Toda la gente que se estaba quejando Por el increíble spam de boost en el chat Me imagino que va a estar bastante contenta Bastante feliz Todavía los GDKP no se han tocado La verdad, dudo mucho que lo toquen de aquí un buen tiempo O quizá me equivoco Y mañana sale una noticia que lo prohíben por completo Pero lo dudo mucho porque el GDKP es algo que es propio de la comunidad O sea, ellos mismos acuerdan Hacen los tratos Hacen los comercios La única forma de nerfearlo sería prohibiéndolo Pero eso daría paso a una suerte de mercado negro Así que estoy seguro que no les conviene para nada Estoy muy a la expectativa sobre ¿Qué puede ocurrir con estos GDKP? Y me gustaría que al menos no lo toquen demasiado Porque es una muy buena forma de mover el oro Y no, con esto la economía no empeora en lo absoluto Porque simplemente tradeo de oro No es como el raw gold El raw gold de los boost chicos Es oro que sale de la nada Es oro que tú generas matando bichos Por el contrario, los GDKP Es oro con el que simplemente estás tradeando Hay una gran diferencia Y el mercado se infla, se infla eventualmente Con el raw gold que salen de matar a los bichos Ese es un oro negativo El oro de los GDKP no es negativo Al tratarse como, repito, por tercera vez De un simple comercio Así que creo que por ahí no lo van a tocar demasiado Y para terminar les quería comentar una anécdota Que casi me pasa Casi soy víctima de una estafa Y es que a primera hora del día Entré al wow emocionado Diciendo, oh por fin, 50% más de experiencia Voy a entrar con mi personaje nivel 60 Para que lo busteen rapidísimo Me pareció muy raro no encontrar gente Que estuviera spameando esto de Estoy busteando, vendo busteo Pero ni bien vi uno Le dije, hey yo necesito bust Así que me dio party Y luego comentó este tipo en el chat Hay unas 20 personas que me han susurrado Parece que eso del 50% Ha funcionado Ha hecho una suerte de exploit Que bien por nosotros XD, poco más Luego le pregunté sobre el precio Y el tipo me dijo que estaba 200 de oro 5 rams Prácticamente 40 de oro por rank Le dije sinceramente que estaba caro El tipo me dijo que Si gustas te puedes retirar Porque hay otros 20 que están en la cola Que están esperando Así que habla ahora o calla para siempre Le dije, bueno está bien Voy a probar una rank Una rank te voy a dar 40 de oro Y vamos a ver que tal Si me convence Te voy a ir comprando más Y el tipo me dijo Lo siento pero solo acepto A partir de 4 rams en adelante O sea me tienes que pagar 160 de oro mínimo Para estas 4 rams Yo dije, sabes que La verdad es que no me conviene Mejor yo voy a entrar con mi propio mago Y voy a hacer estos boosts Acto seguido Logué con el mago Busqué un poco de gente Para boostearla Un tipo me dijo Que ya no se puede Porque los bichos se lentean Está un poco incrédulo Pero como tenía Dos clientes ahí Los puse en la entrada De reciente los esclavos Y les dije Ok si todo sale bien chicos Podemos continuar Tengo que ver si se lentean los bichos Al inicio si se lenteaban Pero ya justo para la parte final En la que los tenía que juntar a todos Vi que algunos cuantos Se volvieron inmunes Por lo que me quedé Con cara de poker face Me di cuenta Que el tipo anterior Era un scammer Era un estafador Que prácticamente Les habrá chupado Entre 160 a 200 de oro A 4 jugadores Y luego me imagino Que se habrá desconectado Ahora mismo Quien sabe De repente Está haciendo lo mismo Así que tengan Mucho cuidado chicos Prácticamente se llevó 200 de oro Por 4 tipos Que habían ahí Como 800 de oro Un completo estafador Por favor chicos Tengan mucho cuidado Con esto Los boosts Han sido completamente Nerfiados Y nada Estamos en la expectativa Y para los que se preguntan Si Leech King va a salir El 26 de septiembre Y parece que el preparche Va a salir entre el 8 O el 9 del mes que viene Por lo que vamos a tener Una buena cantidad De preparche Para que le ven sus decas Para que saquen Sus logros respectivos Y para que hagan Muchas cositas Para que vean Los talentos Para que ustedes mismos Prueben las nuevas builds Y todo lo que hay Por detrás De Rat of the Leech King Para que podamos iniciar Muy bien con el pie derecho Así que eso ha sido todo chicos Se despide el putísimo Y no se olviden Que hago sorteo de tokens Vuelvanse miembros Adiós Vuelvanse miembros Vuelvanse miembros Vuelvanse miembros Vuelvanse miembros